Buenas noches con con todos eh ingenieros y asistentes en general. Antes de empezar la conferencia le damos la más cordial bienvenida al ingeniero Francisco Madrid, presidente del capítulo de de ingeniería electrónica. Muchas gracias a todos los colegas que están presentes acá en en la sala por el Facebook Live y también acá en la sala Zoom que están eh siguiendo el día de hoy el evento que se está organizando a través del capítulo de ingeniería electrónica. Para mí es un honor pues el poder este nuevamente continuando este mes de abril iniciamos un un tema muy importante para para nosotros que está vinculado a las ciudades inteligentes vinculado a lo que es los sistemas de transporte. Al nombre del capítulo de ingeniería electrónica les doy la cordial bienvenida. Nosotros venimos ya realizando una serie de actividades ¿No? Eh en ese sentido eh también ya se acerca a nuestra semana de electrónica que es del dieciséis al veinte de mayo y también estamos estableciendo contactos convenios vamos a establecer convenios con instituciones tanto académicas como empresas públicas y privadas a la vez también vincular eh a través de los delegados municipales ¿No? los inspectores eh de 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 municipio en las municipalidades y vamos a dar una cobertura y una convocatoria próximamente también ¿No? Estamos estableciendo la revista estamos estableciendo una serie de actividades vinculados a a nuestra especialidad y lógicamente que va a permitir poder este involucrar a todos los colegiados. Para nosotros el 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 sistema de transporte inteligente ¿No? Es muy necesario para todo toda infraestructura de seguridad ciudadana de smart city ciudades inteligentes ¿No? Y eso nos permite poder eh involucrar a todas a todas las subespecialidades que tiene electrónica. No solamente es electrónica es una una especialidad que solamente tiene el tema de circuitos ¿No? Estamos hablando de sistemas inteligentes, estamos hablando de sensor y que estamos hablando de comunicaciones, estamos hablando de transmisión de información y lógicamente vincular los centros de datos que los los data center también que es parte de la infraestructura tecnológica. Es por ello que yo nosotros hemos preparado esta este a este seminario que va a ser eh dictado por un especialista ¿No? Y también agradezco los comités especializados de smart city y también de seguridad electrónica que de alguna forma han hecho posible que puedan integrar este estos temas del sistema de transporte inteligente ¿No? Que está vinculado a la a la a la problemática actual ¿No? Que es el transporte. El transporte que en todos los niveles ¿No? En todos los niveles. Entonces va a ser muy importante este aporte ¿No? Esto se está grabando y lógicamente tenemos ya una página web, tenemos las redes sociales, tenemos un canal de YouTube para que puedan ustedes acceder este de en forma gratuita a todas las actividades que venimos realizando y posteriormente también vamos a involucrar una bolsa de trabajo para segmentar las oportunidades que de alguna forma el colegio recibe a diario o en ese en ese aspecto. Como vemos la investigación, probemos la innovación y creo que esos son los los elementos de 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 profesionalización y posteriormente vamos a implementar cursos de alta especialización para todos los colegiados que estén en nuestro comité especializado y también que participen con nosotros ¿No? Quiero agradecer a los organizadores también a los a los ingenieros que están apoyando esta este estos temas ¿No? ¿No? Y y bueno. Ajá. Bienvenida a todos ustedes. Muy buenas noches y empezamos con el evento. Adelante ingeniero Justa Bartó. A ver, te lo voy a enviar ya, a ver si si sale, si te sale ya. Eh. Estimados ingenieros y asistentes en general, la conferencia magistral diseño de redes para sistemas de transporte inteligente es organizada por el capítulo de ingeniería electrónica del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejos Departamental de Lima. Saludamos la presencia de nuestro expositor de hoy, ingeniero Edwin Acosta Esteves. Antes de dar pase a nuestro conferencista, es importante mencionar que la participación con preguntas del público asistente deberá ser mediante el chat del Zoom, las cuales serán absueltas al término de la exposición. Los temas que se tratarán en esta conferencia son los siguientes. Uno, topología de una red semafórica centralizada. Dos, unidad de control de tráfico inteligente. Tres, protocolos de comunicación ITS. Cuatro, centros de control y gestión de tránsito. Cinco, centro de datos para una red semafórica centralizada. Para presentar a nuestro expositor, leeré una breve reseña de su trayectoria profesional. Nuestro expositor es un coordinador del comité especializado Smart Cities, ciudades inteligentes, del capítulo de ingeniería electrónica, sede Lima. Tiene 15 años gestionando proyectos en diferentes países y es especializado en telecomunicaciones, sistemas biométricos, Smart Cities y sistemas de tráfico inteligente. Se le sugiere a los participantes para los que deseen el certificado del evento de hoy, se estará compartiendo un link de asistencia durante el evento, el cual debe ser llenado correctamente ya que se enviará la ficha de inscripción a los correos que se registren. Doy pase al expositor y muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias al ingeniero Madrid por darme esta oportunidad de presentar esta presentación de diseños de redes para sistemas de transporte inteligente. Como ya lo indicó el ingeniero Justo, tengo más de 15 años trabajando en esta área, en diferentes países como Colombia, Argentina, Ecuador, Venezuela, y uno de mis últimos trabajos de aquí de sistemas de transporte inteligente fue aquí en Perú, donde actualmente estoy residiéndome. Aunque soy peruano, he trabajado mucho en el extranjero, pero actualmente regresé a mi país. Uno de los últimos proyectos que gestioné fue en la municipalidad de Lima, el cual instaló más de 291 intersecciones semafóricas inteligentes. Ahí trabajé con la empresa CAC, el cual desempeñé el cargo de director de proyectos. Luego finalizó el proyecto y ingresé a trabajar en la municipalidad de Lima como supervisor de toda la red semafórica centralizada. Actualmente trabajo, también trabajé o trabajo en el MTC, en todo lo que es igualmente diseño de sistemas inteligentes a nivel nacional. Y soy, formo parte, como le indicó el ingeniero Madrid, como coordinador del área de Smart City. En esta presentación, voy a partir, voy a apagar la cámara para poder exponerme mejor. En este seminario, como lo indicó el ingeniero Justo, la agenda se va a enfocar en lo que es topología de una red semafórica centralizada, lo que es la unidad de control de tráfico inteligente, que no es más que el cerebro que gestiona y controla toda la intersección semafórica. Vamos a hablar sobre sus protocolos de comunicación, qué son esos protocolos de comunicación, ITS y para qué sirven, qué es lo que se hace en un centro de control y cómo se gestiona la gestión de tránsito y a través de qué sistema o qué plataformas lo hace. Y por último, qué es su centro de datos o el data center y cómo está estructurado ese data center para una red semafórica centralizada. Pero antes de comenzar, quería hacer un llamado igualmente a todos los ingenieros que ya sean estudiantes o ya sean graduados, en participar en los comités que se está organizando el Colegio de Ingenieros al mando del ingeniero Francisco Madrid y en cada uno de ellos se están realizando estos tipos de eventos y mayormente a los estudiantes de ingeniería para que se unan, que van a aprender bastante sobre lo que es la ingeniería electrónica y todo el campo que está abarcando en el día de hoy, tanto en innovación y tecnología. Hace muchos años, como le indiqué, cuando prácticamente uno estudiaba el boom de toda la electrónica, era lo que eran las telecomunicaciones. Ahora las telecomunicaciones ya pasó a ser parte integral de todo ese boom y ahora el nuevo direccionamiento que está inclinándose a lo que le genera electrónica son la incorporación de los Smart City. Dentro del Smart City vamos a tener varias columnas o pilares fundamentales que nos van a formar toda esa plataforma que denominamos Smart City y cada una está dividida en un pilar fundamental que la engloba, como por ejemplo todo lo que es la parte de energías renovables, todo lo que es la parte de sensores y purificación de agua, la parte que le voy a exponer hoy que se centra en todo lo que es movilidad urbana, también lo que es la construcción y la parte de hogar o domótica que mayormente no lo conoce, también lo que es la gestión de residuos, pero para poder formar toda esta capa principal necesitamos primero tener una estructura fundamental que es el diseño de redes. Sin el diseño de una red que está enfocada mayormente en lo que es fibra óptica, si no te una ciudad no está estructurada a través de una red de fibra óptica, no va a poder englobar todos estos pilares fundamentales. Entonces, por esa razón, el primer el primer paso fundamental para aspirar a una Smart City en cualquiera de sus pilares fundamentales es tener una estructura de diseño de red específico para cada una de ellas y es por eso que aquí como somos electrónicos, esto es nuestro campo y siempre van a ver a todos los ingenieros electrónicos o estudiantes ver la gran importancia de estos cursos para aprender y ampliar su conocimiento y también para que en un futuro puedan observar que la mayoría de los de cuando se diseñan estos proyectos siempre vamos a estar ahí presente, ya sea como un requerimiento mínimo de una base, como siempre lo piden un jefe de proyectos, un ingeniero electrónico, un jefe de data center, un ingeniero electrónico, siempre esas características mínimas dentro de un proyecto lo van a solicitar y es por eso que es la importancia y a los estudiantes unirse a nuestros comités para que aprendan y hagan el apoyo y la importancia que es nuestra carrera fundamental en todo lo que es las tecnologías. Entonces, como partimos de lo que es la movilidad, primero vamos a partir sobre unas pequeñas consideraciones que se deben tener para los proyectos de semaforización centralizada. ¿Cómo parte un proyecto de semaforización centralizada? Primero va a partir de un estudio de factibilidad que va a requerir una respectiva semaforización dentro de una ciudad. Todo este estudio de factibilidad lo va a realizar un colega que siempre va a estar a nuestro par en todo el diseño de este proyecto que son los ingenieros de transporte y luego una vez que se hace este estudio entramos nosotros los ingenieros de electrónica a trabajar en todo lo que es la infraestructura del medio de comunicación que es lo que vamos a diseñar todo lo que es la red topológica y el sistema de transportes inteligentes que vamos a utilizar, ya sea una unidad de control de tráfico, seleccionar tus requerimientos mínimos y cómo va a estar distribuido y todos los atributos y funciones que van a tener estos dispositivos, qué protocolos vamos a utilizar o protocolos de comunicación. Vamos a estructurar y diseñar digamos el centro de control, lo que van a ser la estructura de cómo va a estar toda la plataforma de gestión interna, cómo se va a hacer toda la red interna de ese centro de control, todo el cableado estructurado, programar y hacer todas las estaciones de trabajo, igualmente configurar y estructurar todo lo que son los data centers, los servidores, el firewall, instalar los video wall, instalar los bancos de batería, dependiendo de qué características va a tener ese data center. En Lima existe una normativa mínima, que es el decreto de alcaldía número 17, que es lo que mayormente va a tener una red centralizada, los requerimientos mínimos, también tenemos el manual ITS de parte del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, también tenemos el reglamento nacional de infraestructura y por último tenemos el manual de dispositivo de control de tránsito. Todos estos a la par te van a permitir a ti diseñar una red semafórica centralizada y bajo estos parámetros es que se establece esta ponencia. Los elementos de una intersección inteligente semafórica no es más que va a controlar, digamos, todos los que son los semáforos y cada intersección va a estar compuesta por semáforos vehiculares, semáforos peatonales, semáforos ciclistas, semáforos acústicos. Va a también tener sensores vehiculares que en algunos casos pueden ser a nivel de espiras electromagnéticas o en otros casos pueden ser cámaras de tráfico. Van a estar todos esos dispositivos van a estar controlados por una unidad de control de tráfico. Algunos lo conocen como controlador, otros lo conocen como regulador. Eso va a depender del tipo de protocolo de comunicación que va a tener este dispositivo. También las intersecciones pueden tener todos los tipos de sensores que se le quieran agregar. Eso va a depender del tipo de proyecto que solicite ya sea la municipalidad o el distrito. Puede tener sensores de ruta, sensores de velocidad, sensores meteorológicos, paneles de mensajería variable, cámaras de tráfico, cámaras de fiscalización, cámaras de seguridad ciudadana. Todo eso va a estar estructurado de acuerdo a una normativa, ya sea la topología de red o el cableado eléctrico. Y como lo indiqué, esto para que se pueda realizar o hacer una gestión, necesitamos realizar una interconexión desde una intersección semafórica hasta un centro de control donde vamos a gestionar. Y de esta manera es como comienza lo que es la topología de una red semafórica. Todas las topologías de red semafóricas se van a construir, todas las topologías de red se construyen de una misma manera. Solamente lo que va a cambiar en la red es lo que vamos a administrar o gestionar de manera remota. Una red no es más que un conjunto de equipos electrónicos conectados entre sí por medio de dispositivos físicos que envíen y reciben señales, ya sean a través de impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas, ondas de luz o cualquier otro medio que permita transportar datos con la con con la finalidad de compartir información entre ellos. Actualmente la red que más se utiliza es la de fibra óptica o la más recomendada sin fibra óptica para una una arquitectura de red que te permita llegar a smart a un smart city siempre tiene que estar enfocado en lo que es fibra óptica. También tenemos lo que es radioenlace, pero dentro de una red semafórica se utiliza para los periféricos que están conectados dentro de esa red principal y también tenemos una tercera red que es la la red opcional a través de conexión modem 4G. Cada una tip cada tipo de topología de red te va a prestar una un beneficio diferente y una transmisión de datos más rápida, más estable y conexión mayor conexión de periféricos o sensores que te van a permitir controlar y recolectar mayor cantidad de datos dentro de una intersección. Mayormente dentro de una red semafórica la red semafórica se construye en en anillo para garantizar la si existe un corte de fibra tener una redundancia y que solamente se caiga el di aquel dispositivo que está conecte que se llegó a desconectar por ese corte de fibra para que se caiga todo el anillo es muy raro a menos que se haiga exista dos cortes en cada parte de los del anillo de redundancia por eso es la opción más factible construir redes semafóricas con este tipo de topología de red de anillo. Entre la mayor cantidad que puede soportar cada anillo mayormente se solventa entre 20 dispositivos puedes conectar 20 intersecciones semafóricas por cada anillo es lo mínimo o es lo máximo por cada por cada anillo que puedes interconectar. Entre cómo se diseña una red semafórica centralizada para este utilizando la estructura de fibra óptica bueno para conectar o hacer ese diseño control de tráfico. Primero vamos a interconectar lo que es la unidad de control de tráfico ese con ese dispositivo de control de tráfico lo vamos a ver más adelante más detallado. Ese te va a permitir interconectar a través de un switch las respectivas configuraciones que uno le va a realizar. Ese switch va a tener conexión de fibra y conexión por UTP. El conexionado de fibra va a ir directamente a un ODF que va a estar dentro del mismo gabinete y se va a lanzar una fibra óptica desde el ODF a un digamos una troncal de fibra directamente hasta el data center que va a estar en nuestro centro de control. Este data center va a tener diferentes tipos de equipos como lo van a hacer el ODF, los switch principales, el switch que va a administrar todo el centro de control. Todos esos switches van a estar interconectados en un firewall para que te permita a ti darle la seguridad de toda la red de tu equipo. Va a estar conectado a un switch principal solamente para permitir la conexión de lo que son las plataformas de gestión. Y ese switch principal va a estar conectado a todos los servidores de almacenamiento center. Va a estar interconectado con las máquinas que nosotros nos vamos a conectar en el centro de gestión. En el centro de control donde el personal, ya sean los ingenieros electrónicos, los ingenieros de tránsito, permitir hacer esa gestión remota de todas las intersecciones semafóricas. Va a poder hacer este o ganar gran cantidad de beneficios de lo que se hacía antes o de lo que como se estaba estructurado los semáforos anteriormente. Anteriormente los semáforos estaban de manera aislada o se hacía su configuración generando una gran cantidad de ventajas. Por ejemplo, enviar un personal desde la base o el centro de control que vaya a reprogramar el controlador generando movimiento de tu personal, gasto de combustible que se conecte. Si es en horas de madrugada, ir a enviar al personal, podías estar en zonas rojas, a veces los podían robar y todas esas desventajas evolucionó a la incorporación, incorporar todos esos equipos dentro de una red. Ahora todo se hace de manera remota. Si requieres realizar algún cambio en un semáforo, lo puede hacer desde tu centro de control, ahorras tiempo, minimizas recursos, puedes generar este cambios de todos los las intersecciones y con el objetivo de minimizar y gestionar el tránsito para minimizar el congestionamiento vehicular. Una vez que tienes la visión de lo que es una red semaforizada a nivel de lo que es fibra óptica, también existen redes centralizadas a nivel de radioenlace, como lo indiqué en la primera lámina, se recomienda que los radioenlaces partan o sean una extensión de todo lo que es el anillo de fibra. Hay algunos casos que todo se hace en radioenlace, pero en radioenlace tiene una gran desventaja, porque si se cae una antena te va a desconectar una gran cantidad de equipos electrónicos o varias intersecciones, como ha sucedido o he visto el caso cuando he gestionado proyectos. Por eso solo se recomienda que sea una extensión dentro de una fibra y con una continuidad de cinco radioenlaces en serie, para que si se caiga una antena, una lluvia, a veces las aves se paran y mueven la antena y te desconectan toda esa información, para evitar eso, que los radioenlaces sean máximo cinco en serie para tener una conectividad. Aunque el radioenlaces es algo más estable que el modem, se recomienda que sean cinco y a nivel de periféricos que ellos pueden incorporar, te pueden transmitir mayor cantidad de video para observar las intersecciones en tiempo real. Igualmente, en su diseño va a partir del centro de control, el centro de control va a estar cableado con tu data center, todo lo que es cableado estructurado a nivel de UTP, va a tener tu cableado estructurado a nivel de fibra óptica, que va a ir directamente hasta el ODF que va a estar dentro del controlador, el del ODF va a salir un pascord de fibra hacia tu switch, de tu switch va a salir a través de un cable UTP que te va a permitir interconectar interconectar tu unidad de control de tráfico y otro cable te va a permitir conectarte con tu radioenlace que va a ser la señal de interconexión con el otro controlador, ya que si no hay medio de comunicación de fibra, se hace una extensión de este medio hasta cinco controladores para que el ancho de banda de estas antenas no se pueda congestionar y generar cuellos de botella. La tercera estructura de diseño de REC también se puede realizar con modem 4G, los modem 4G son un enlace mayormente más económico, más barato que lo que es instalar fibra y radioenlaces, sin embargo va a tener algunas desventajas con respecto a las otras dos redes. Entre los modem 4G solamente vas a necesitar tener tu centro de control, tu data center y un modem conectado conectado a ese data center, el cual te va a permitir a ti a través del operador que tú quieras, ya sea Movistar, Claro o Enel, un chip que es donde tú le vas a a conectar a través de un APN hasta el modem de resección que va a estar conectado con tu unidad de tráfico. Este modem, algunos los conectan directamente al controlador para ahorrarse lo que es el switche, sin embargo se recomienda que tenga un switch. El modem se conecte directamente a un switch y del switch se conecte directamente al controlador de tráfico para así poder a futuro llegar a la fibra, solamente hacemos un cambio, eliminamos el modem y nos conectamos a la fibra. Estos modem se tienen que tener en cuenta que solamente van a soportar una capacidad máxima igual hasta 20 modem, vamos a tener uno de resector digamos en el data center, por cada 20 modem vamos a tener uno de resector, sin embargo una de sus desventajas es que dependiendo de la cobertura del proveedor vamos a tener una señal estable, estas señales como trabajan o se conectan directamente a lo que son las celdas de cada proveedor. Siempre por, siempre se están desconectando y por unos minutos vamos a perder comunicación, es decir, vamos a tener una comunicación inestable, vamos a tener, se van en la, siempre cuando uno lo gestiona en las plataformas de gestión va a ver que esos, va a ver que esos dispositivos que están conectados a esas intersecciones siempre se van a estar apagando y encendiendo dependiendo del tipo de señal que tenga. Entre sus ventajas vamos a tener que no te va a permitir la transmisión de video en tiempo real ya que se gasta demasiado ancho de banda y en cada intersección semafórica centralizada siempre se contempla tener mínimo cuatro cámaras en tiempo real que van a estar conectadas directamente al controlador Transmitiendo video en stream y es por esa razón que cuando se utiliza Moes 4G en los proyectos no se contemplan las cámaras porque no vas a tener esa transmisión en video o en defecto Se, solamente los datos de las cámaras pueden pasar o almacenar por el controlador y el video se cancela. Ahora vamos, como hemos hablado lo que es la unidad de control de tráfico que es el cerebro y la parte que te va a administrar todo lo que son las intersecciones semafóricas Aquí en las unidades de control de tráfico mayormente se estructura o le da capacidad a lo que es todo lo que es la electrónica de control Entonces, la unidad de control de tráfico se denomina así de acuerdo al término utilizado y dado por el MTC para evitar las dos definiciones o orientarlos a un protocolo independiente Hay algunos que lo denominan controlador, hay otros que también lo denominan regulador Eso va a depender de acuerdo al protocolo de comunicación ITS que tú vas a utilizar En los proyectos mayormente no lo oriento cuando coloca que pueden ser multiprotocolos estos dispositivos Lo recomiendo que lo nombren solamente como unidad de control de tráfico porque si lo orientas a un término de cada protocolo es porque ya estarías prácticamente direccionándolo a utilizar ese protocolo Entonces, la unidad de control de tráfico no es más que aquel dispositivo electrónico que se encarga fundamentalmente de conectar todos los semáforos situados en una intersección Y también te va a permitir interconectarte con todos los sensores que esa intersección va a tener Ya sea cámaras de tráfico, sensores, espiras electromagnéticas, sensores meteorológicos Todos los sensores con entradas digitales que uno les va a recolectar datos dentro de una intersección Todos van a pasar directamente por lo que es el controlador de tráfico El controlador de tráfico existe en diferentes tipos, diferentes modelos, diferentes proveedores Desde el gama baja, gama media, gama alta, desde aquellos controladores que son centralizados de manera propia O sea, utilizan sus propios protocolos A controladores que son multiprotocolos Existen controladores de gran cantidad de grupos semafóricos Se entiende por grupos semafóricos a cada semáforo que yo voy a controlar Hay algunos controladores de tráfico que pueden controlar desde 8 grupos, 6 grupos, 20 grupos Los más grandes pueden gestionar desde 32 a 64 grupos Hay otros que pueden gestionar diferentes tipos de programación Desde programación de 5 fases hasta 128 fases dependiendo de su funcionamiento y utilidad Es por eso que aquí cuando se hace un proyecto siempre se tiene que considerar Este, qué es lo que yo voy a semaforizar Este, mis requerimientos mínimos de semaforización que voy a controlar Es todos los dispositivos electrónicos de data a nivel de sensores Que va a tener esa intersección Para así yo poder seleccionar el tipo de controlador adecuado Y de acuerdo a las funcionalidades que yo amerite Es que voy a escoger y seleccionar un controlador Ya que de acuerdo a los protocolos de comunicación que tú exijas Vas a tener los diferentes tipos de funciones para cada controlador Existe una normativa aquí en Lima Que tiene esas características mínimas que debe tener un controlador Que es el decreto de alcaldía Y también los sistemas ITS te indican Cómo debe ser esa unidad de control de tráfico Se debe tener en cuenta Y hay muchas personas que indican El controlador de tráfico O la unidad de control de tráfico Es solamente el dispositivo central El que te permite gestionar y controlar Todos esos periféricos No se debe de ¿Cómo se llama? Este relacionar Digamos O indicar que el controlador es todo el gabinete No, el controlador solamente es el dispositivo pequeño Y el gabinete de toda la unidad O el RAC Es donde va ingresado ese control Con todos sus periféricos Con todo su sistema de potencia Con todo su grupo electrónico Sus switches Todo eso se denomina gabinete O RAC del controlador de tráfico Igualmente Ustedes pueden contener Incluir diferentes tipos de gabinetes Hay gabinetes pequeños Medianos Grandes Eso va a depender del tipo Del módulo De la unidad de tráfico Y la cantidad de grupos Que va a administrar ese gabinete Se tiene que observar también Que de acuerdo al peso del gabinete Y la estructura Y todos los componentes Que tenga ese controlador Es de acuerdo a ese peso Que se hace Todo lo que son las estructuras Y postes semafóricos Para que pueda soportar Ese equipo Aquí en Lima He visto que todos son Son instalados A nivel de una estructura De un pedestal Ahí se colocan A menos que hayan sido Los pequeños Que también los colocan Dentro de las estructuras Es decir Son Digamos Los gabinetes Se colocan De manera aérea A diferente De otros países Que se colocan En un muro De pie De concreto A nivel De Terras de suelo Este El controlador De acuerdo a la normativa Debe de tener Unas ciertas características Para que puedan Denominar Este Para que se pueda Integrar a una red centralizada Este Ese controlador Está Como lo indico Dentro de las Normativas De la 017 Este Esa normativa Te indica Que El controlador O los controladores Deben de tener Disipador de calor Deben de estar Identificados Deben de tener Un GPS Una lámpara Una regleta De entrada Y sentidas digitales Deben de tener Una canaleta Que te va a permitir Pasar por ahí Todo el cableado Eléctrico Para que el equipo No esté Al con el cableado Al interperie Vas a tener Volneras de conexión Estas volneras de conexión Van a ir directo Hacia Te va a permitir La interconexión Con los semáforos Va a tener Un detector De puerta Va a tener Tu transformador De aliamiento Para precaución Va a tener Supresor de pico Para que En Corrientes Altas Él te las permita Dar una Una mejor Estabilidad Va a tener Tu horneras De alimentación Para interconexión Con la calle Todo lo que es Un módulo De potencia Donde están Todos sus breques Toma corriente Las fuentes Que van a ir Directamente A Alimentar A la unidad De tráfico Va a tener Su ODF Su switch Y su pantalla LCD Cada uno De estos Este Ítens Te van a permitir A ti Dar Un respectivo Funcionamiento Para Una red Semaforizada Por ejemplo Se 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 requiere Que los controladores De tráfico Tengan GPS Porque el GPS Como se conecta Directamente A la unidad De control De tráfico Te va a permitir Este Mantener La La señal De reloj Sincronizada Con cualquier Con 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 Todos los Controladores O sea Vas a mantener Un solo Una sola Una sola Hora Para que Para que cuando Se gestione O se haga un Cambio de plan Es decir Una programación Diferente Todos queden Sincronizados Que es lo que pasa Cuando tu no tienes Estos GPS Bueno Cuando tu no tienes Simplemente La utilidad De un GPS Tienes que enviar A un personal A campo Para que Estés Sincronizando A través De tu reloj Cada un Controlador Que no lo disponga Entonces Que generas Ahí Estás generando Mover un personal Solamente para Sincronizar Tu reloj Y tu puedas Observar Lo que se Denomina En campo Una Sincronización De verde Continua Cuando tu ves Un Controlador Un semáforo En un eje Vial Que pierde Esa Sincronización Es porque Está Desincronizado Ese controlador Y se Tiene que enviar A un personal Para corregir Ese tiempo De desfase Y corregirlo En cambio Si se Tiene Este dispositivo El controlador Ya lo hace De manera Automática Y también Te permite Para tener Un inventario De saber Exactamente Cuál Es El punto Las coordenadas Geográficas Donde está Ubicada Ese controlador Hay controladores También Que No son Modulares Una de las Normativas De Lima Es que Todos los Controladores Deben de ser Modulares No pueden ser De una sola Pieza Tienen que ser Modulares Para facilitar Que si se Daña Una Tarjeta O un dispositivo Pueda cambiarlo Antiguamente Hay controladores Que son Completos Como lo puedes ver El que está aquí En el lado izquierdo Que es completo Estos ya no se utilizan Ya son Digamos Tecnología obsoleta Que ya no lo utilizamos Si En algunos proyectos Si he visto Que todavía Los están solicitando Pero ya está Fuera de norma Instalar Controladores Que no Tengan Esa Funcionalidad Modular También Se recomienda Que tengan Lámparas Porque en algún Caso Son equipos Electrónicos Son Son dispositivos Que pueden Tener Errores O fallas Entonces O cortos Y Se recomienda Tener sus Lámparas Por lo menos Para el trabajo De noche Cuando a veces Envío personal Porque a veces La gestión Se corta La comunicación Y el El operador Para que pueda Trabajar bien Necesita su Lámpara Se le agregan Sus regletas De entrada Y salida Este módulo Que es aquí Uno de los Módulos Principales Donde este Módulo Te va a Permitir A ti Incluir Todos los Tipos De sensores Que puedas Tener En ese En esa Intersección Aquí es donde Se te van A interconectar Todo lo que Van a Hacer Las cámaras De tráfico Se te pueden Conectar Los sensores Meteorológicos Las espiras Electromagnéticas Se te va A conectar Los detectores De puertas Los sensores De humo Todas Esas Alarmas Que te pueden Generar Esos detectores Lo puedes Detectar Rápidamente Desde el Centro De control Hay algunos Proyectos Que a veces Pasan Esa información O ese Detalle De lo que Son regletas De entrada Y no las Consideran Dentro de los Controladores Entonces Cuando uno Quiere hacer Una ampliación O una Mejora De esa Intersección Para hacer Un estudio De demanda A través De cámaras Entonces No se tiene Considerado Y se tienen Que comprar Esos Equipos Adicionales Entonces Hay algunos Módulos Estos Módulos Mayormente Vienen Digamos Atados Con el Proveedor Que los Vas a Utilizar Y cuando Son Este En Municipalidades Sacar Una Orden De servicio Exclusiva Para un Proveedor Específico Tiene Como que Más Inconveniente Solicitarlo Por eso Una de las Opciones Es siempre Solicitar Estos Módulos Porque Siempre Este Módulo Trabaja De acuerdo A la Estructura Y funcionamiento De cómo Se va a Transmitir La data Hacia el Controlador De tráfico Se solicita Se solicita Una pantalla LCD Para que Se le Haga Más Más Sencilla O la Facilidad Al operador Para que Pueda detectar Cuál es su IP A veces Puede ir Una persona Hace un Cambio De la IP Y Resulta Que mañana Se retiró De la empresa Y esa Era la única Persona Que conocía Había actualizado Es IP Se recomienda La pantalla LCD Por lo menos Para que El controlador A través De su Programación Indique Que IP Tiene Que IP La detecta Así tú Puedes gestionar Y cambiar Toda su Configuración De manera Rápida Los switches Todo lo que Este conectado A una Red Debe De tener Prácticamente Un switch Porque el switch Que me va a Permitir Esa Interconexión En la red Igualmente Como el ODF Que no me va a Permitir El punto De conexión Para de fibra Óptica Y pasarlo Directamente De la fibra Óptica Vamos a tener Diferentes Tipos de fuentes Puede ser Una fuente Para el switch Una fuente Para el controlador De tráfico También podemos Tener fuentes Tipo Para las cámaras De tráfico Las cámaras De fiscalización Para cualquier Dispositivo Que nosotros Necesitemos Alimentar Y su respectivo Módulo De potencia Que te va a Permitir A ti Administrar Por circuitos Cada uno De los dispositivos Ya sea Una llave Para la Lámpara Una llave Que te va a Permitir Cancelar Todo lo que Es el equipo Del controlador Una llave Que te va a Permitir Cancelar Y cortar Y cortar La energía De toda La fuente Y una llave General De todo El sistema El supresor De pico Lo máximo Que te va A permitir Es dar La protección Cuando hay Corrientes Mayores A lo que Soporta Ese controlador Y el transformador De aislamiento Para precaución Por si hay Una fuga De corriente Para que La persona O el individuo Que lo está Operando Si hay una fuga De corriente Vaya a tocar El equipo Y la corriente No se le vaya A él Igualmente Todos estos equipos Están aterrados Tienen que tener Y estar conectados Directamente A un pozo De tierra Y por último Su detector De puerta Que este detector Va a ir conectado Directamente Al módulo De entradas Y salidas Que te va a Permitir O desde De manera Remota Si están Haciendo Te está generando Una alarma Y esa alarma Lo que te va a Indicar es Están Trabajando Le avisa Al operador Que está Monitoreando El centro De control Indicarle Se abrió Este bastidor Y si en Caso Se está Generando Un trabajo Están informados Porque a veces Pueden Abrirlos Para quitarle La cantidad De equipos Que tienen Ellos Como ven Son equipos Costosos Y de esa Manera Detectar Si puede Haber Ya sea Un corte De fibra Para el robo De cable De cobre O algún robo Que le pueden Hacer al Periférico Entonces Cada uno De estos Dispositivos Que se O requerimientos Mínimos Que está Dentro De la Normativa De la 017 Son mínimos Que debe De tener Un controlador Para poder Integrarse A una Red Y poder ser Gestionado De manera Remota Siempre Se tiene Que tener En cuenta Eso Porque a veces La mayoría De los Ingenieros Este Lo desconocen Y pasa Por alto Este detalle Y resulta Que estaría Instalando Equipos Fuera De la Norma Estos Controladores Los que nos Van a Permitir Dar el Funcionamiento De los Tiempos De los Semáforos Existen Diferentes Tipos De Semáforos De acuerdo A la Normativa Del MTC Tenemos Los semáforos Vehiculares Peatonales Ciclistas Y los Acústicos Este Cada uno Va a ir Adosado A una Estructura No todos Van a No todos Se colocan Dentro De una De cualquier Tipo de Estructura Todo eso Está normado A veces Cuando se Desarrollan Estos tipos De proyectos Siempre se Tiene Que tener En cuenta Cómo va A estar Adosado Dentro Dentro De una Estructura Semafórica Ya sea Tumular Ya sea Cuadrada Ya sea En pedestal Cada uno Se Sitúa En una Estructura De manera En una Estructura Específica Y también El material Que se utiliza También es un Material Específico Un tipo De cable Específico Para cada Uno De ellos Y una Conexión Específica No Todos Los Todos Los dispositivos Se conectan De esta Misma Manera Por eso Ese es Prácticamente Como lo estoy Indicando Todo lo que Es sistemas ITS Está relacionado Con nuestra Rama Todo lo que Es ingeniería Electrónica Y A futuro Es una Digamos Una gran Ventaja Que van a tener Los ingenieros Electrónicos De centrarse Aquí En esta Área De lo que Son sistemas ITS Porque Todo A futuro Va a estar Direccionado A lo que Es Smart City Y justamente Una de las Smart City Que se está Ya en Perú Ya acaba De ganar La empresa Camp El primer Smart City En el distrito De Miraflores Son cerca De más De millones De dólares Que están Gestionando Para ese Proyecto Y Esto es Más o menos Lo que Se Necesita En todo Lo que Son sistemas ITS Y eso Donde vamos A estar Orientados Los ingenieros Electrónicos Dentro de un par De años Orientados A diseño De redes ITS Cómo Funcionan Todos estos Dispositivos Cómo van a ser Los datasets Orientados Hacia este Tipo De tecnología Como le indiqué Cada Semáforo O grupo Semafórico Va a ir Conectado Directamente Al controlador Estos Controladores Van directamente Conectados Hacia su Bornera Específica Que tiene El controlador El controlador Se divide En dos partes De lo que es La parte lógica Y en la parte De potencia Y es ahí Donde el controlador Utiliza La parte De control De todo lo que es La electrónica De potencia Todo lo que es La electrónica De control Todo lo que Nos ayudaron Cuando vimos Este Laplace Y todo el teorema De toda la teoría De control Aquí es donde Lo vas a observar Completamente Y detalladamente Los grupos Semáforos Los controladores En algunos casos Siempre van a tener Tres tipos Cuatro tipos De conexiones Cuando son para Cableado Vehicular Se consideran Cuatro tipos De cable O También se puede Considerar Un cable De cuatro Por dieciséis Que tiene Cuatro cables Internos Un cable Va a ser Adosado A cada color El verde El amarillo El rojo Para dar El La luz Digamos Del óptico Del semáforo Y el cable Negro Que es el cable Que se va a conectar Directamente A una Bonera Específica Aquí se debe Tener en cuenta Porque hay Algunos Controladores Que Trabajan No Solo Al volta A la potencia De calle Que sería A doscientos Veinte Voltios Si no hay Controladores Que trabajan A doce Voltios Y su salida Es de doce Voltios Entonces La normativa De la De la Cero Diecisiete Que debe ser A dos Seis Cinco Para que si En algún momento Ese controlador Se desinstale Se puede Utilizar Se reutilizar En algún Caso El cableado Eléctrico Porque cuando Se utilizan Los cableados De doce Voltios Como se sabe Mucho más Pequeño Más delgado Y tienen Otro tipo De funcionalidad Hasta igualmente Los vehiculares Los semáforos Como tal A nivel De electrónica Cada Leg Internamente El El semáforo Tiene su Transformador Para que Saque El voltaje A doce Voltios Que es Con lo que Trabajan Todos los Vehiculares Y todos los Dispositivos Electrónicos Semafóricos Para el Caso De lo que Son los Control Los Grupos Peatonales Los grupos Peatonales Ya solamente Utilizan Cableado De tres Por dieciséis En este caso Utilizan tres Cables Donde dos Solamente Van a Ministrar El color Verde Y el color Rojo Porque si se han Dado cuenta Los peatonales Solamente Tienen Esos dos Tipos De colores En Lámbar En algunos Peatonales Casi No los Colocan Y su Cable De 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 Su cable Común Este El cableado De los Peatonales Se va a necesitar Una bornera En el Peatonal Que está Más cerca Del Que se va a Conectar Con el Controlador De tráfico Y De esa Bornera Se coloque Paralelo Hacia el Segundo Peatonal Porque Segundo Peatonal Porque Ustedes Siempre Van a Tener A dos Personas En Ambos Extremos De la Acera Uno Mirando Hacia el Frente Y el Otro Mirando En la Dirección Contraria Entonces Esos Dos Semáforos Peatonal Se consideran Un solo Grupo Semafórico Y trabajan En conjunto Y a la Par Igualmente Si quieres Te le Puedan Exar Que hay Es en Alguno De los Casos Y Dándole La Orientación Hacia Las personas Discapacitadas Los sensores Acústicos Las personas Que tienen Discapacidad Visual O Algunos Que son Tónicos Se le Coloca El Acústico Para que Pueda Detectar Que Ambos Sonidos Son Diferentes Y todas Las conexiones Se hacen En Paralelo En En este Caso Puedes Tener Conectados Tres Semáforos Dos Peatonales Y Un Acústico A un Solo Grupo Vehicular Hacia Un Grupo Vehicular En Cambio En Los Vehiculares Solamente Vas Atender Adosado Hacia Un Grupo Independiente No Se puede Cablear Más De Eso Por Último Tenemos La Conexión Entre La Unidad De Control De Tráfico Y La Cámara De Tráfico Hay Algunos Proyectos Que Solicitan Lo Que Es Cámaras Estas Cámaras Lo Que Te Van A Permitir A Ti Dentro De Una Intersección Contar El Volumen De Vehículos Que Están Pasando Anteriormente Se Enviaba Personal En Este Caso Se Envían Ya Sea Pasantes O A De Mimos Ingenieros Dentro De Intersección A Estar Contando Cada Vehículo Que Está Pasando Eso Se Hace Para El El Estudio De Demanda Cuando Tienes Un Estudio De Demanda Para Poder Semaforizar Y Sustentar Que Esa Intersección Debe Tener Un Semáforo Como Que No Todas Las Intersecciones Ameritan Ser Semaforizadas De Acuerdo Al Manual Del MTC Existe Una Normativa De Cuanto Una Intersección Debe De Ser Semaforizada Y Se Diferentes Tipos De Leñimientos Y El Estudio También Te Lo Indica Entonces Si tú Quieres Después De Ese Estudio Mantener Una Continuidad Y Monitorear Cuánta Demanda Está Pasando Y Mejorar El Flujo Veintal Celia Nexano Que Son Cámaras De Tráfico Las Cámaras De Tráfico Van A Tener El Mismo Funcionamiento Su Instalación Es Similar A La Que Nosotros Utilizamos Para Cualquier Este Sistema CCTV Idénticamente Se Utilizan Solamente Que Las Cámaras Van A Tener Otras Características En Este Caso La Cámara Solamente Te Va Permitir A Ti Con Este Ver El Streaming En Tiempo Real Y Te Va A Generar O Te Va Permitir De Acuerdo A Su Te Te Configurar Lo Que Se Denomina Algunas Espiras Virtuales Y Estas Espiras Virtuales Cada Vez Que Pasa Un Vehículo Se Te Va A Activar Y Te Va A Generar Un Dato O Se Te Va A Generar Datos E Información Que Van A Ser Almacenado Dentro De Tu Data Center Para Así Se Pueda Saber Cuáles Son Las Horas Juntas Dentro De Una Intersección Sin Estar Enviando Personal A Estar Contando Día Por Día Cada Intersección Que Ahorra Su Gran Cantidad De Tiempo Para Recolectar Esa Data O Toda Esa Información Que Hace La Cámara La Cámara Te Recolecta Toda Esa Data A Divel De Volumen Tensidad Cuanto Tiempo Ha Estado Activado Ese Detector Y De Acuerdo A Esa Información Y Si El Controlador Lo Amerita Tú Puedes Configurarlo De Diferentes Maneras Porque No Todos Los Controladores Se Pueden Adecuar O Adaptar Estas Funcionalidades Eso Va A Ser De La Gama Que Tú Vayas A Seleccionar Cuando Estés Elaborando Un Proyecto Saber Si Amerita Tener Estas Cámaras O Si Ese Controlador Es Compatible Con Estas Cámaras Porque Tiene Funcionabilidad Con Entradas Y Salidas Digitales Como Lo Mostré En El Anterior Que Es El Controlador Que No Es Modular Que Es Ya Prácticamente El Que Es Antiguo Eso No Te Permite Conectarte Con Cámaras De Entra Y Salida Si Tu Generas Por Ejemplo O Tiene Desconocimiento Esa Información Puedes Hacer Compra Que No Te Permita La Interoperatividad Con Todos Esos Dispositivos Que Tú Estás Integrando A Todas La Red Semaforizada Estas Cámaras De Tráfico Todas Las Cámaras De Tráfico Ya Sea Flit Ya Sea Mystery Siempre Van A Venir Con Módulo De Interfaz Este Módulo De Interfaz Aunque No Todos Este Lo Contemplan Dentro De Los Proyectos Siempre Se Tiene Que Solicitar Para Los Proyectos Este Módulo De Interfaz Te Permite A Ti Interconectar La Cámara De Tráfico Con El Controlador Sin Este Módulo Estas Cámaras No Se Pueden Interconectar Este Módulo De Interfaz Lo Que Te Permite Es Un Módulo Que Te Que Te Va Permitir Subdividir En Dos Tipos De Señales En Dos Tipos De Señales Una Señal Analógica Y La Otra La Señal Digital Que Por Donde Va A Transmitir El Video Eso Es Lo Que Estar Como Pulso Un Contador Y Es Ahí Donde Este Módulo Empieza Ese Tipo De Señal Hacia Otro Disposito Este La Subdivide Y El Módulo Del Contador Lo Conecta Directamente Al Controlador Y Para Que Tú Veas El String Todo El Video Lo Conecta Directamente A La Red O Al Switch Donde Va A Estar Interconectado La Fibra Óptica Que Me Va Permitir El Enrutamiento Directo Con Centro De Control Como Lo Dije Anteriormente Cuando Tú Tienes Utilizar El Tipo De Topología De Red Por Fibra O Rad Enlace Puedes Conectar El Video Directamente Al Switch Pero Cuando Estás Utilizando Por Modem 4G Esta Conexión De Conectando La Comunicación Del Controlador Mayormente Solamente Se Deja Conectado La Parte Analógica Que Son Los Pulsos Y Los Pulsos Van Me Van A Indicar Que Está Contrando Esa Cámara Y Saber Cuánta Cuántos Datos Cuántos Vehículos Está Pasando Por Esa Intersección Pero No Veo El Video Porque Como Lo Indiqué Este Por 4G La La Los Datos No Me Van A Soportar Toda Esa Transmisión De Video Y Estos Módulos De Interfaces Soportan 4 Cámaras En Tiempo Real Ahora Otra Caracal Que Tienen Estas Cámaras De Tráfico Es Que Estas Cámaras De Tráfico No Almacenan El Video Solamente Te Permiten Observar Lo Que Está Pasando Al Momento Con Un Stream No Si Lo Puedes Si Almacenan Pero No Se En Realidad Cuando Se Diseña No Se Tiene Estipulado Almacenar La Data De Las Cámaras De Tráfico O sea El Video Como Si Fue Conectado Una CCTV Una Cámara PTZ De Tráfico Aquí Estas Cámaras De Tráfico No Almacenan El Video Existe Un Motivo El Motivo Es Que Tendrías Que Tener Un Data Center Con Banco Por Ejemplo Por Cada Como Por Cada Intercepción Se Utilizan Cuatro Cámaras Si Vas A Tener Digamos Este Como El Proyecto De La LP15 Que Tiene 291 Cámaras Su Último Proyecto Fue 291 Intersecciones Semaforizadas Se Multiplica 291 Por Cuatro Cámaras Prácticamente Eran Más De 870 Cámaras De Tráfico Y Para Al Pasenar Toda Esa Data Por Un Mes Es Es Un Centro De Datos Enorme Entonces Mayormente La Funcionalidad Que Tenemos De Estas Cámaras De Tráfico Y En realidad Es Utilidad Porque Estas Cámaras De Tráfico No Se Mueven Son Fijas Y Están Mirando Directamente Como Lo Muestra La Imagen A Un Ángulo De 45 Grados Solamente Para Detectar Cuando Un Vehículo Está Pasando Y Esa es Su Funcionalidad Y Es Por Esa Razón Que No Se Almacena Toda La Toda Su Data Contenta Estas Cámaras De Tráfico Van A Estar Siempre De Acuerdo A Su Funcionalidad Y Protocolo Del Controlador Pueden Estar Ubicadas A 60 Metros De La Línea De Rayado Y En Algunos Casos Al Inicio Del Rayado Ahí Usted Va A Ver La Cámara De Una Cámara De Tráfico Que Es Es Su Funcionalidad Pero De Acuerdo A La Funcionalidad Ya Actuado Actuado Total La Configuración De Acuerdo Al Protocolo De Comunicación Tú Le Vas A Adaptar Donde Va Estar Ubicada Esa Cámara También Tenemos Lo Que Son Las Cámaras De Control De Tráfico Las Cámaras De Control De Tráfico Pueden Ser Las Cámaras Para Monitorear Lo Que Es La Intersección Para Saber Y Confirmar Las Alarmas Que Se Me Han Generado Dentro Del Controlador Y El Operador Lo Ha Podido Detectar Desde El Centro De Control Estas Cámaras Me Van A Permitir Ayudar A Mí Que Si En Un Momento Por ejemplo Yo Tengo Una Planificación De Un Mantenimiento Del Controlador Yo Sé Y Cor Y Corrabo Esa Información Que Ese Controlador Fue Abierto Por Personal Ya Sea De La Municipalidad O Personal De La Contratista En realidad Está Haciendo Esos Trabajos Y Esa Información Me Queda Almacenada Por Un Mes Prácticamente Para Saber Que Ese Controlador Fue Abierto Y Se Realizó Su Respectivo Mantenimiento O En Algún Caso Puede Ser Que Exista Un Bajón De Luz Del Flujo Eléctrico Y Se Me Desconecte Los Grupos Semafóricos Estén Apagados Y Yo Pueda Verificar Y Coraborar Si El Grupo Semafórico Está Apagado Y Pueda Dar La Alerta Mira Este Controlador Tiene Baja De Corriente O La Corriente Está Por Encima De Lo Establecido Y Puedo Verificar Y Coraborar Porque Mayormente La Gestión De Tráfico Se Gestionan Por Algunos Reclamos Que Hacen Los Usuarios Hay WhatsApp Por lo menos En Pro Tránsito Utilizan Un WhatsApp En vivo Para Solicitar Mira El Semáforo De Esta Intersección Está Apagado Está Sincronizado Y Utiliza Estas Diferentes Tipos De Cámaras Para Verificar Si El Como El Usuario Está Diciendo La Verdad Nos Estaba Soministrando Información Adecuada Y Nosotros Coraborar Y Enviar Personal Se Envía Un Personal Para Que Haga Esa Gestión O De Manera Remota Se Haga La Verificación Cualquier Inconveniente Se Puede Solucionar También Esta Misma Estructura Que Se Utiliza También Se Utiliza Las Cámaras De Fiscalización Solamente Es Utilizar La Cámara La Cámara Se Transmite A Través De Un Poe Y El Poe Se Conecta Dentro Del Enchufe Del Controllador Y La Información Se Transmite A Través Del Switch Que El Switch Es La Que Va A Enviar La Información Hasta El Centro De Control Para Poder Ser Monitopeado Luego Vamos A Pasar Lo Que Son Los Protocolos De Comunicación En Los Protocolos De Comunicación Si Hay Que Tener Es De Gran Importancia Conocerlos Porque Cada Protocolo De Comunicación Va A Generar Una Funcional Dentro Del Y Esa Funcionalidad Nos Va A Permitir Hacer Diferentes Tipos De Gestión Desde El Centro De Control Y Almacenamiento De Datos Que Son Los Protocolos De Comunicación Bueno Los Protocolos De Comunicación No Es Más Que Son Sistemas De Reglas O Normas Que Permiten Que Dos Dispositivos Electrónicos Se Comuniquen Y Se Entiendan Entre Sí Con El Objetivo De Transmitir Y Recibir Información A Través De Toda La Red De Telecomunicaciones O De Toda La Red Centralizada Este Los Protocolos Tienen Una Estructura Con Que Ella Se Diseña El Primero El Primer Funcionamiento Es Que El Protocolo De Comunicación Se Hace Para Entender Toda La Estructura Del Controlador No Es Lo Mismo Tener Un Controlador Digamos Con Protocolo De Comunicación NTCIP Su Estructura Y Funcionamiento Es Diferente A La De Controlador UNE U MTC Este También Se Estructura De Que Exista Un Entendimiento Total De Todas Las Fallas Y Eventos Es decir Que Cualquier Tipo De Controlador Que Yo Utilice Diferentemente De La Marca Que Sea Si Yo Solicito Una Plataforma De Gestión Que Maneje Este Tipo De Protocolos Yo Permite Interconectarme Con Diferentes Tipos De Marcas Que Se Garantiza Eso Que Sean Abiertos Las Licitaciones Cuando Se Solicite Actualización De Toda La Red De Controladores Se Solicite Una Una Licitación Abierta Y Se Tenga Que Indicar Mira Tengo Que Tener Este Tipo De Licitación Orientada A A Este Tipo De Marca O Proveedor En Este Caso Los Protocolos De Comunicación Te Van A Permitir Eso Mantener Una Sola Plataforma ITS Una Plataforma De Gestión Un Data Center Que Te Permita Gestionar Cualquier Tipo De Controlador De Diferentes Marcas Siempre Y Cuando Estén Estructuradas Dentro De Este Tipo De Protocolo También Se De Tener En Cuenta Que Mayormente Me Ha Pasado Cuando Lo Daba Equipo Dentro De Pro Tránsito Que Cuando Uno Dice Hay Controladores Que Te Pueden Decir Que Manejan 6 7 8 Tipos De Protocolos Sin embargo Cuando Los Traen Se Le Hace Una Debida Prueba Te Das De Cuenta Que Esos Controladores Pueden Soportar Pero No Los Tienen Activados Ni Configurados Este Un Controlador De Tráfico Solamente Pues Aunque Te Digan Que Tenga 6 8 X Tipos De Protocolos De Comunicación El Controlador Solamente Va A Trabajar Con Un Solo Protocolo Si Nos Vamos O Como Este Si Lo Pongo De Esta Manera Un Controlador Es Como Un Computador En Una Computadora Para Este Para Que Lo Tengan De Ejemplo En Una Computadora Tu Puedes Tener Solamente El Software Que Vas A Trabajar Si Es Windows La Computadora Va A Trabajar Con Windows Si Quieres Tener Por Ejemplo Linux Que Uno Hace Desinstalar El Windows Lo Particiona Y Genera Otro El Segundo Sistema Operativo Pero Tu Máquina Que vendría a ser En este Caso La Unidad De Control Solamente Va a Trabajar Y Funcionar A la V Con Uno Para Que Puedas Cambiar El Protocolo O El Sistema Operativo Que Haces Un Cambio De Sistema Operativo Y Te Sales De Esa Partición Y Es Lo Mismo Que O Que Pasa Que En Los Controladores Siempre Te Van A Decir Trabajo Con Dos Trabajo Con Tres Pero Cuando Los Han Llevado No Tienen Uno Activado Y Solamente Activa Su Protocolo Propio De Preferencia Entonces Si No Los Tienes Activa Este Si La Persona No Se Da De Cuenta De Que Ha Solicitado Un Protocolo UNI O NTSIP Va A Traer Problemas Porque Ya Esa Plataforma Como Tal Ya No Es Interoperable Con Otra Si No Está Casado Únicamente Con El Protocolo Que Ellos Han Instalado ¿Qué Es Lo Que Te Hacen Los Protocolos De Comunicación Bueno Los Protocolos De Comunicación Te Van A Hacer El Entendimiento Total Y La Gestión De Toda Esa Intercepción Cuando Tú Centralizas Una Intercepción A Través Ya De Centro De Control Data Center Pasa Por Tu Red Semafórica Centralizada De A La Topología Que Tú Tienes Tu Unidad De Control Y Esa Unidad De Control Se Tiene Que Hablar Con El Centro De Control A Través De Un Protocolo De Comunicación Estándar Que Son CTS Y El Centro De Control Va A Permitir Identificar Cómo Tú Llamas A Ese Cruce Te Va A Permitir Configurar De Manera Física Y Lógica Esa Intercepción Cuanto Tiempo De Verde Le Puedes Asignar A Cada Uno De Ellos Le Puedes Asignar Los Tiempos De Las Fases De Cada Intercepción Cuál Es El Tiempo Máximo De Todo El Ciclo De Esa Intercepción Que Puedes Hacer Los Cambios De De Fase Para Sincronizar Y Mejorar La Sincronización Óptica De Todo Un Eje Cuando Se Le El La Sincronización En Verde Puedes Cambiar El Diseño De Su Estructura El Diseño De Su Estructura No Es Más Que En La Vía Se Ha Cambiado El Sentido De Esa Intercepción Por Ejemplo Antes Decreto Y Ahora Va De Sur A Norte Entonces Se Puede Hacer Ese Cambio De Estructura O Se Cerró Una Vía Porque Hay Trabajos Hay Una Ciclovía Que Está Pasando Por Ahí O Se Acaba De Realizar Entonces No Se Puede Hacer Un Giro A La Derecha Porque Me Interferir Con El Con El Ciclista Entonces Se Cambia Esa Estructura No Todo Eso Sin Necesidad De Estar Programándolo En Campo También Puedes Cambiarle Sus Diferentes Tipos De Modos De Funcionamiento Cada Protocolo De Comunicación Te Va Indicar Qué Tipo De Funcionamiento Tienes Este Cómo Lo Vas A Controlar Si De Manera Centralizada Solamente De Manera Para Que Te De Información Para Que Tú Puedas Gestionar O Para Que La Interfección Trabaje De Gente Y Ella Adacte Sus Propios Tiempos De Acuerdo A La Demanda Que Está Ocurriendo Y Que Está Está Obteniendo Esa Intersección En Ese Momento Puedes Hacerle La Programación De Todos Sus Planes Si Tú Tienes Si Esa Intersección Cuenta Con Las Cámaras De Tráfico Puedes Descargar Toda Esa Data Y Tú Analizar Esa Información Y Saber Cuáles Son Los Tiempos Las Horas Pico Con Más Demanda Y Puedes Cambiar Esos Planes E Indicarle Aquí Le voy A Cambiar Este Unos Tiempos Mayores Y Una Vez Terminado Esta Hora Este Tiempo Se Me Puede Decrementar O Se Puede Decrementar A Tiempos Menores Y Yo Jugar Y Programar De Esta Manera Todos Los Cruces O Si Hay Un Accidente Hay Una Congestión Puedo Hacerla Aumentar Los Tiempos A Otra Vía Para Que Me Sirva De Auxiliar Todos Esos Detalles De Acuerdo Al Tipo De Centralización De Funcionamiento Va Depender De Estos Señores Que Son Los Protocolos De Comunicación ITS Y El Estado Del Cruce Que El Estado Del Cruce No Es Más Que Saber Si El Cruce Está Comunicando O No Comunicando Es decir Si Tengo Esta Operativa En Campo Todas Estas Funcionalidades Igual Están Bajo El Decreto Están Normados Y Actualmente Se Están Incluyendo Nuevas Normativas De Acuerdo A Las Nuevas Funcionalidades De Los Controladores Que Mientras Pasa La Tecnología Y Van Evolucionando Se Van Ampliando Las Diferentes Tipos De Funcionalidades Y Es Aquí Cuando Las Normativas Deben De Ser Actualizadas Entre Los Protocolos De Comunicación ITS Justamente Para Todo Lo Que Es La Parte De Semaforización Que Encaja En Todo Lo Que Es La Parte De Movilidad De Una Smart City Vamos A Tener Existen Varios Tipos De Entes Que Hacen Estas Normas Por Lo Menos Está El Ente Que Es La Risa Que Es Alemana Tenemos La NEM Que Es La De Holanda La NEMA Que De Estados Unidos La AONOR Que De España La TRL Que La De Reino Unidos Y Aparte Tenemos Una Que Del Comité Europeo De Normalización Que Genera Este Tipos De Normas ITS Cada Estos Países En Perspectivas Normas Por Lo Menos En Alemania Está La OSIC Y La BEFA En España Tenemos Lo De AONOR Construyó Lo Que Es Toda La Parte UNE Estados Unidos Tenemos El Protocolo NTSIP Reino Unido Tenemos Lo Que Es SCOP Y El UMTC Y Lo Que Es El Comité Europeo De Normalización Es El Date X Do En La Normativa De La De Lima Solamente Se Tiene Que Ella Funciona Con Lo Que Es El NEMA Todo Lo Que Es Protocolos De Comunicación NTSIP En El Manual Del MTC Indica Una Gran Cantidad Más Abierta De Protocolos ITS Incluye Todo Lo Que Es O SIC Incluye NTSIP Incluye UMTC Incluye El Date 2 Y Actualmente Está Incluyendo Ya Lo Que Es El UNED España Porque Genera Mayor Cantidad De Ventajas Con Respecto A Todas Estas Otras Este A Todas Estas Normas Cada Una Va A Trabajar Con Diferentes Tipos De Funcionamiento Por Ejemplo No Vamos A Centrar Por Lo Menos En Lo Que Es IONOR Y NTSIP Que Son Los Más Fuertes Aquí En Perú A Nivel De Normalización Este Aunque La Mayoría De Todo Lo Que Está Centralizado Aquí En Lima Es IONOR Es UNED Todo En Lima Es UNED Y En Trujillo También Todo Es UNED Y Son Las Que Tenemos Mayormente Con Utiliza Este Tipo De Protocolos A Nivel De Redes Semafóricas Centralizadas En Modo De Funcionamiento En UNED En El Digamos Cuando Hablamos De NTSIP Estamos Hablando De Controlador Y Ese Controlador Tiene Una Función Que Se Denomina Controlador Por Señal Actuada Esto Cuando Hablas De UNED Solamente Vas A Tener Dos Tipos De Funcionamiento El Actuado Y El Semi Actuado Y Dentro Del No Actuado Es Porque Tiene Una Configuración Digamos Fija Cuando Es No Este Cuando Es Actuado Y Que El Actuado Se Divide De Acuerdo A Su Programación En Actuado Sincronizado Y Semi Actuado De Acuerdo A La Configuración Que Que Le Hagas A Este Controlador Cuando Tú Te Inclinas Por Todo Lo Que Es UNED O UMTC Que Mayormente Son Españoles Aquí Ya El Controlador Esta Palabra Queda El Porque Para Los Españoles El Tráfico No Se Controla Si Se Regula Entonces Y Aquí Que Nace Este Término Se Nominan A Estos Dispositivos A Estas Unidades De Control De Tráfico Se Le Iluminan Reguladores Tienen Otro Tipo De Estructura Estos Controladores Estos Controladores Mayormente Te Van A Permitir Trabajar En Tiempos Fijos Te Van A Permitir Trabajar En Semicuado Total También Tiene De Aquí Donde Nace El Término Micro Regulado Porque Micro Regulado Está Orientado Porque Micro Regula La Intersección De Y Tenemos Los Modos De Control Los Modos De Control Es Local Que Mayormente Local Va a ser Solamente Para Observar El Controlador Y Ver Que Información Está Generando Cuando Pasa A Nivel De Control Centralizado Es Cuando Yo Puedo Hacer Gestión Y Cambiarle Los Diferentes Tipos De Programación De Ese Controlador Y Su Último Nivel Que Es El Inteligente Adaptativo Que El Controlador Trabaja Con Una Configuración Previa Y Bajo Esa Configuración Previa Se Adaptan Los Tiempos Que Está En Calle De Acuerdo A Los Sensores Con Que Está Conectado Ese Controlador Cada Protocolo Te Va A Permitir Diseñar Una Red En Este Caso Hay Muchas Personas Que Desconocen Y No Lo Toman En Cuenta Si No Vamos A La Manera Económica Y Factibilidad De Un Proyecto Controlador UNE Es Mucho Más Costoso Que Un Controlador NTCIP Y Ya Van A Verificar El Por Qué El UNE Dentro De Su Normativa Te Dice Que Su Controlador Va Estar Estructurado De Una Manera Va Existir Un Controlador Fijo Y Ese Controlador Fijo Se Puede Particionar Lógicamente En Tres Diferentes Controladores Es decir Controlador Fijo Y Tres Controladores Virtuales Qué Ganas Ahí O Qué Ventajas Vas a Tener Es Que Con Controlador Fiscado En El Medio De Una Intersección Puedes Puedes Gestionar Prácticamente Más Intersecciones Es Es Cuatro Intersecciones Una De Manera Física Tres De Manera Virtual Te Vas A 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 Gracias ¿Cómo puedo ? Jo Obtener De Esta Manera un beneficio amplio es que como está particionado cada uno me puede trabajar de manera independiente de manera autónoma cada uno trabaja de una manera diferente si nos vamos con el protocolo en el TCP el protocolo en el TCP se está enfocado en indicar que él trabaja con un controlador fijo aquí el controlador fijo si no quieres gestionar cuatro intersecciones las puedes gestionar pero siempre vas a tener un controlador fijo en cada intersección a diferencia que le vas a cambiar es la configuración o la programación que le vas a asignar a cada controlador es decir, lo vas a convertir a uno en maestro y a los otros en esclavo aquí cuando tú utilizas en el TCP o SIM o DATESTOP siempre vas a hablar de esta tecnología vas a hablar que se desarrollan controladores y estos controladores se van a estructurar en maestros y esclavos y vas a requerir un controlador fijo o sea, no es virtual entonces tú de ventaja contra el Tune va a tener uno fijo el Tune va a tener uno virtual haciendo las mismas funcionalidades que con el TCP luego vas a tener que el costo si tú sumas los cuatro controladores físicos en bastidor lo baja con lo sumas a veces te va a salir mucho más costoso que utilizar un mismo Tune hay personas que desconocen y he visto que a veces colocan hasta los Tune unos seguidos de otros entonces si tú vas a conectar uno seguido de otro le estás quitando tú dentro de una red semafórica centralizada y un diseño funciones le estás minimizando funciones de lo que puedes tener ese mismo controlador como por ejemplo tú puedes tener un TOS teléfono pero uno solamente te puedes tú lo que vas a necesitar lo es para llamar y enviar mensaje de texto cualquier teléfono te va a servir pero si tú quieres tener más funcionalidades es ahí donde te va a incrementar los tipos de protocolos y funcionalidades que tú le vas a dar a esa intersección y estos protocolos se hacen en beneficio de las funcionalidades de cada de cada proyectista que ha ido ha levantado su estudio de demanda ha verificado ha visto la distancia entre cada intersección y él escoge el controlador o direccionado a qué tipo de protocolo voy a usar esas serían las ventajas entre cada tipo de protocolo hay personas por lo menos que desconocen o solamente manejan el funcionamiento del NTSP cuando hacen un proyecto gana un UNE y todos los colocan en el NTSP para el proyecto para el ejecutor es de gran beneficio porque le estás comprando gran cantidad de controladores y sin embargo a nivel de costo y beneficio todas esas intersecciones por ejemplo tú necesitabas centralizar 40 intersecciones semafóricas tú puedes comprar 40 NTSP o simplemente compras 10 UNES que te van a centralizar y eso es donde se debe de manejar este tipo de información y la utilidad que tienen estos protocolos de comunicación luego una vez que ya tienes todo tu diseño toda tu red todo tu controlador todo tu sistema todos tus protocolos de comunicación ahora pasamos a lo que es el centro de control y la gestión de tránsito en el centro de control y gestión en el centro de control no son más que los espacios en donde una serie de operadores ya sea ingenieros de tránsito ingenieros electrónicos van a monitorear y gestionar remotamente el funcionamiento de todos los dispositivos electrónicos cuyo objetivo es controlar inmediatamente las alarmas las emergencias y los elementos que se generan a través de un sistema inteligente aquí en estos espacios los ingenieros electrónicos diseñamos todo el cambiado estructurado instalamos todo lo que son los servidores la conexión los firewall y los accesos que vamos a tener ese centro de control también vamos a estar vigilando y monitoreando todo lo que es la red toda la red la monitoreamos verificamos si hay pérdida de comunicación y trabajamos directamente para levantar las intersecciones que han perdido esa comunicación por eso siempre estamos gestionando todas las cámaras todos los dispositivos van a estar atados a nosotros los de tránsito mayormente se encargan de ver el flujo vehicular cuánto tienen cuántos vehículos están pasando sin cuestionamiento ellos hacen las modificaciones y ellos la pueden hacer los cambios de programación con nosotros con los electrónicos y cambiamos la programación de configuración de tribunas controladores para hacer lo que es la gestión de tránsito la gestión de tránsito mayormente nos lo vamos a enfocar en lo que es la plataforma de gestión van a existir diferentes tipos de plataformas de gestión en realidad lo más costoso de un smart city o sistema de transporte inteligente es el software de gestión porque en él es lo que vamos a gestionar él es el que prácticamente nos va a minimizar a nosotros los tiempos y nos va a administrar toda esa data de acuerdo a las funcionalidades que tenga esta plataforma de ITS es que va a valer su costo hay algunas todas las plataformas de gestión ITS se diseñan de acuerdo a capa y funcionabilidad que le vas a integrar a cada dispositivo por ejemplo si quieres comprar solamente una plataforma de gestión que te monitoree tránsito solamente te dan una que gestione todos los que son los controladores o reguladores si quieres una plataforma de gestión que también te permita integrar todo lo que son cámaras de seguridad a través de seguridad ciudadana o todo lo que el monitoreo de tráfico tiene un precio diferente hay algunas que este integran cámaras hay otras que no te integran hay otras que puedes gestionar paneles cámaras de fiscalización te pueden mostrar lo que son las placas de recorrido de ruta de un vehículo a través de una placa de acuerdo a lo que tú necesites y gestiones tu proyecto y de acuerdo a los protocolos de comunicación que va a tener esta plataforma va a valer va a ser su precio y de acuerdo a la licencia de cada periférico que va a disponer por ejemplo cada licencia es visualizar una cámara gestionar un controlador esas serían las licencias de cada equipo que yo voy a agregar ahí también existen plataformas que son pequeñas que solamente te permiten gestionar el vehículo la gestión de tránsito te permiten descargar data de lo que son las cámaras de tráfico pero solamente data como información de puntos de medida o solamente ver cómo está si está comunicando o no está comunicando esa intersección ya eso va a depender de cómo salga el proyecto y la cantidad de dinero asignado a ese proyecto este que tú haces con las plataformas de gestión de tránsito bueno las plataformas de gestión de tránsito te van a permitir a ti ahorrar todo el tiempo que antes enviabas un personal a campo te va a permitir estructurar de forma modular todas las funcionalidades que te va a generar ese controlador de tráfico aquí a diferencia de los controladores como lo indiqué los controladores trabajan con un o vienen activados solamente con un solo protocolo las plataformas si pueden trabajar con diferentes tipos de protocolo ellas pueden trabajar a la vez con NTCP UNE UMTC SCOP ¿por qué? porque cada protocolo ellas los asocia a una red lógica que los denomina una central una central lógica y dentro de esa central lógica los va administrando por tipo por modelo y por tipo de funcionamiento y es por eso que las plataformas de gestión mientras más protocolos de comunicación tenga tú vas a poder adquirir diferentes y administrar gran cantidad de protocolos y vas a generar una interoperatividad enorme entre dispositivos electrónicos y te va a permitir controlar centralizar y gestionar todos los sistemas ITS solamente que tienes que tener en cuenta que para integrar nuevos sistemas dentro de esta plataforma debes de saber unas ciertas configuraciones que te va a pedir el sistema como son sus APIs internos de cada propietario cuáles son los puertos de comunicación con que transmite la información cuáles son las claves de acceso que te van a permitir la comunicación entre uno y otro cuál es el puerto si se conectan por Telnex SH este si puedes conectarte vía web toda esa información la tienes que tener este para poder saber cómo lo vas a gestionar y en qué central lógica lo vas a colocar existen igualmente diferentes tipos de plataformas modelos cada eso tú lo puedes gestionar cada plataforma te puede administrar este semáforos cámaras de seguridad sistemas ITS vehículos de carga túneles todo lo que sea referente a movilidad eso va a depender el tamaño del el tamaño de robustez que tenga esa plataforma cómo transmite esa plataforma bueno uno mayormente lo hace de manera a través del ícono por una interfaz gráfica pero internamente como sabemos todos los electrónicos todo se maneja de manera digital y cuando tú tienes cada norma cada norma te indica que para utilizar por ejemplo un plan o hacer una gestión de un plan o una programación yo le voy a enviar una codificación específica a ese controlador para que me pueda generar lo que yo le estoy indicando esta codificación va a variar de acuerdo a cada protocolo de comunicación cuando dos controladores trabajan con ese mismo protocolo va a funcionar con este mismo encabezado eso va a depender ya de de lo que le indiqué cómo va a estar estructurado esa codificación cómo va a estar cuáles son los las diferentes claves de acceso ya pero en realidad todo va a ser interoperable ya sea en UNE en NTCIP en cualquier controlador lo que sí no va a ser interoperable es que si tú creaste una central que trabaje única y exclusivamente para un UNE te funcione con un NTCIP porque las codificaciones o todas las tramas de datos va a ser diferente en cada protocolo y no se van a entender mayormente lo que puede uno gestionar es un error un daño al equipo o generar un accidente porque aquí lo estamos hablando de vidas humanas un mala una mala gestión de un controlador puede generar un choque un choque genera un accidente una muerte y esa es la gran responsabilidad que tenemos cuando estamos operando gestionando y controlando todos estos controladores porque estamos prestando un servicio al público que depende de esa programación que nosotros le asignemos entre las aplicaciones y la gran utilidad que tiene toda esta parte del diseño desde comenzar con la base que es la estructura de la red que es conocer el controlador su protocolo su plataforma de gestión su centro de gestión una vez vamos a tener que cuando uno centraliza y diseña una red bajo estas características va a poder controlar los tiempos de la intersección en tiempo real cambiar el sentido de la intersección sincronizar todo el eje o toda la vía principal te va a permitir gestionar o configurar el sistema de emergencia de tránsito ya sea a nivel de bomberos de policía te va a poder generar lo que es prioridad de tránsito por ejemplo si hay una emergencia bajo diferentes tipos de sensores se le puede permitir a una ambulancia tener un paso libre en verde hasta llegar a su destino pero eso va a depender de los periféricos que se le asigne a cada intersección conocer cuáles son las horas de congestionamiento detectar toda la data antes se enviaba a todo el personal de manera manual a recolectar información y cualquier programación ahora lo va a hacer de manera remota y con mayor facilidad todo lo que es gestión de tránsito también te va a permitir conocer lo que son los recorridos de todos los vehículos para saber a nivel de tránsito vehicular saber cuál es el recorrido de ese vehículo de los taxis todo eso se almacena en una data y toda esa información va a depender de tu plataforma de gestión y tu data center porque ahí es donde se va a almacenar toda esa data y por último para el diseño de todo lo que es una red centralizada tenemos lo que es data center según un data center que me permita almacenar toda esa información recolectada no puedo gestionar nada los data center bueno los data center son una infraestructura donde se concentra y alojan los equipos tecnológicos todo lo que van a ser necesarios para el procesamiento de la información de una organización cuya funcionalidad va a ser el de interconectar transportar y almacenar información de todos los semáforos en este caso y de brindar su seguridad y confiabilidad de esos datos o este el data center no es más que el punto medio o el punto de interconexión que me va a interconectar a los a todas las interacciones semafóricas con mi centro de control por esta razón es un punto fundamental que cuando hablamos de redes semafóricas centralizadas estemos viendo tres puntos la red que es prácticamente toda mi todo mi sistema nervioso de todo mi del mecanismo mi centro de mi data center que es el punto de interconexión donde se almacena todos los datos información mi data center mi centro de control que es el que va a monitorear y hacer gestión de toda la red semafórica centralizada como se puede observar cada data center se va a centrar o se diseña de acuerdo al tipo de proyecto de semaforización hay unos que se pueden diseñar en espacios únicos o concentrados para solamente esa para lo que es semaforización hay otros que se pueden mezclar con espacios donde tenemos diferentes tipos de redes o diferentes tipos de gestión el data center se clasifica o se diseña de acuerdo a su nivel en este caso todos los data centers se van a se pueden diseñar de acuerdo a cuatro niveles el tier 1 tier 2 tier 3 tier 4 el tier 1 parte desde lo más básico que solamente tener la interconexión y almacenamiento de datos cuando ya aumentas el tier es porque le estás dando mayores beneficios a ese data center donde puedes estar incluyendo este protección eléctrica si se va la luz este tienes tu banco de baterías que te va a permitir almacenar toda esa misma data y esa información mientras sube a otro tier 3 te puedes tener que sea centro de datos puede tener control de acceso puede tener sistemas de mantenimiento de alta fidelidad puedes tener otro que es tier 4 que ya no solo necesitas la fidelidad y almacenamiento físico del controlador sino que también tenga almacenamiento redundante ya sea en la nube o centro de data en paralelo porque si se quema se daña ese este edificio digamos así tengas toda esa data almacenada en otro centro de control o en la nube que a futuro lo que hace es redireccionarlo y toda la red vuelve a quedar operativa en un corto en un corto tiempo entonces bajo estas digamos cinco principios fundamentales es como se diseña una red semafórica centralizada y aquí en Lima está diseñado bajo esa manera como le indiqué forme parte de ese diseño algunas imágenes pertenecen dentro de la municipalidad de Lima de su centro de datos y algunas plataformas de gestión y todo acatado bajo estas normas y a nivel nacional actualmente estoy también trabajando en ello y con esto finalizo todo lo que es la parte de diseño de sistemas inteligentes de tráfico si tienen alguna consulta alguna duda o formado ingeniero acá hay dos dos preguntas una dice la fibra que utiliza son de tipo monomodo o multimodo y la otra pregunta es el switch poe hasta cuántos metros puede controlar el funcionamiento de una cámara ok con respecto a lo de la fibra como es este de largo kilometraje se utiliza este monomodo y desde el ODF hasta el dentro del centro de control ya puedes lanzar tu fibra óptica entre el switch y el patch panel en multimodo con respecto a lo de a la segunda a la segunda pregunta el poe mayormente lo máximo que yo he que se ha instalado aquí en en Lima y lo he podido observar en diferentes países lo máximo que se utiliza el poe para las cámaras PTZ son hasta lo he instalado hasta 150 metros siempre y cuando el control la cámara esté cerca del controlador de tráfico no 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 habiendo más 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 preguntas creo que se da por por terminar la la conferencia muchas gracias por por su posición muchas gracias a todos igualmente le vuelvo a hacer un llamado a todos los participantes y al público en general si quiere en mayormente a todos los ingenieros electrónicos en participar en nuestros comités que están liderados por el ingeniero Francisco Madrid este cada uno de los comités de mi parte yo estoy como coordinador del Smart City les hago un llamado para que los jóvenes y el público en general que quiera participar en tanto en la normativa y en las configuraciones y en el diseño de red que se va a utilizar a futuro participen o estén informados ya que esto es de gran importancia para para el país digamos así que van a ser las nuevas tecnologías y la innovación se está indicando se está direccionando a lo que son las Smart City si quieren pueden comunicarse con el SIC o directamente al número para agregar a mi número para agregar los a los diferentes comités sin ningún problema muchas gracias a todos chau chau Gracias.